Música Nos encontramos a 200 kilómetros de la costa oeste de Costa Rica y estamos a bordo del Falkor 2, un barco de investigación científica. Soy biólogo marino, pero también soy productor audiovisual. Me nació hacer videos y fotografías porque descubrí en el mundo audiovisual mi verdadera pasión. Entonces mi objetivo es poder contar nuestras historias en nuestro propio idioma y darle voz a nuestra biodiversidad, a nuestros mares, a nuestros bosques, a todos los animales que tenemos en América Latina. Y creo que es el momento perfecto para que nosotros, los retinos, hagamos algo y les demos voz a nuestra biodiversidad. Desde pequeño siempre mi manera de aprender ha sido a través de lo que mis ojos pueden ver. Lo más asombroso para mí ha sido poder conectarme con la vida del mar profundo a través del R.O.P. que para mí ha sido algo muy mágico, muy sorprendente porque anteriormente había tenido la posibilidad de ver o conocer la vida marina por medio de imágenes o videos que había visto en internet, en YouTube. Estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando mucho aprender, estoy disfrutando mucho filmar, hacer fotografías y creo que esa sensación de que el tiempo se va volando es cuando ocurre, cuando haces algo que te apasiona. Al ver a mis colegas que están investigando con tanta pasión a mí me hace recordar que uno nunca deja de aprender y que siempre hay muchas preguntas por querer resolver. Llegar a un lugar poco explorado en el planeta me hace sentir la persona más afortunada en este momento. Las fotografías, videos, las personas pueden acercarse a esa vida que está muy en lo profundo y empezar a tener un vínculo. Y al poder conocerlos ya entonces podemos pasar a una siguiente etapa que es preocuparnos o que nos importe y hacer algo por cuidarlas.